En este vídeo vamos a ver cómo mostrar las imágenes que tenemos alojadas en nuestra biblioteca de documentos. Primer paso, pues conectarse al blog. Introduciremos en acceso al área personal nuestro usuario y nuestra contraseña. Y lo que queremos hacer es mostrar nuestras imágenes. Aquí vemos algunas formas de hacerlo. Tenemos lo que sería la aplicación Carrusel de Fotos, que nos permitiría mostrar las imágenes de forma desatendida, automática, o incluso podríamos seleccionar de aquí las imágenes que queremos ver en cada momento. También podemos utilizar el visor de imágenes, que como veis podemos tener distintas configuraciones. Por ejemplo, si hacemos clic en el símbolo del Play, vemos que tenemos las imágenes, que podemos ir navegando hacia delante o hacia atrás por ellas. Incluso podemos presentar, parar o iniciar la presentación. Y también tenemos disponible el Carrusel para poder acceder directamente. Desde este control de aquí, se cierra. Y por último tenemos el visor de la biblioteca de documentos, que aparte de mostrarnos las imágenes como si fuese en cualquier otro archivo, por su nombre, si hacemos clic en la pestaña Imágenes, tenemos las miniaturas, donde podremos acceder directamente a ellas o verlas también en diapositivas. En concreto, lo que vamos a tratar ahora es el visor de imágenes. Vamos a añadir una nueva aplicación, visor de imágenes. Para ello, lo situamos en la página donde queremos insertarlo, que en este caso ya estamos. Dijimos a Menú, Añadir aplicación. Desplegamos la categoría Gestor de Contenidos y hacemos clic sobre Añadir del visor de imágenes. Cerramos ya esta ventana que ya la hemos usado y ahora vamos a situar este portlet donde queremos que se quede. En nuestro caso, podríamos ponerlo aquí, entre el visor de imágenes que tenemos y el visor de la biblioteca de documentos. Ya lo tenemos insertado, lo tenemos puesto donde nosotros lo queremos. Ahora vamos a configurarlo. Para configurarlo, hacemos clic en la rueda de entrada de configuración y vamos a ver qué podemos realizar aquí. Una novedad es que podemos dejar un enlace para que la gente que quiera obtener un enlace directamente a estas imágenes o incluso embeberlas en una página web suya pueda hacerlo. En concreto, vamos a permitir a otros usuarios ver este código. Hacemos clic aquí y luego podrán insertarlo. Aquí tenemos la apariencia, la altura del portlet, el número de imágenes y miniatura que podemos poner, por ejemplo, una, bueno, podemos poner tres porque el ancho nos lo va a permitir. Luego, si queremos o no, mostrar la tira de imágenes, el número de imágenes que queremos que aparezcan y el tiempo de cada una de las imágenes. Luego, con esta opción, si seleccionamos más de una carpeta para mostrar, que es lo que vamos a hacer ahora, lo que podemos hacer es que aparezca el nombre de cada uno de los visores, que puede ser el propio de la carpeta o puede ser unos que definamos nosotros ahora mismo. Por ejemplo, vamos a elegir logos, que es punto y coma y blog. Vale, vamos a elegir las carpetas. Voy a elegir la carpeta logos. Nos damos cuenta, ha aparecido ya en la lista de seleccionados y la carpeta imágenes blog. Ya las tenemos las dos seleccionadas y ahora, pues, como no hemos guardado, si es un fallo mío, como no hemos guardado la configuración antes, voy a repasarla. Vamos a poner el nombre a los visores. Logos y blog. Y hacemos clic en guardar. Eso es lo que había fallado antes. Ahora comprobamos que lo tenemos todo. Seleccionado, correcto, seleccionado, seleccionado. Muy bien, pues volvemos a la página índice. Y ahora ya nos aparece como queríamos. Aquí tenemos el contenido de la carpeta logos. Y aquí, pues, todas las imágenes que voy insertando en mis diferentes entradas del blog, incluso de las secciones. Este es un vídeo de Roman Carceller, profesor de informática.